¿Ya? Muy bien chicos, entonces vamos a empezar con lo que es física y lo que nos compete en esta clase es acerca de la fricción, ¿Ok? Si han, ustedes han encendido un fósforo, ¿No es cierto? Levantenme la mano el que no ha encendido un fósforo en su vida. Sárate, nunca ha encendido un fósforo. Nunca, jamás. Ok, bueno, para los que no han encendido un fósforo, por lo menos lo han visto en el internet, ¿No es cierto? Cómo se enciende un fósforo con una película. Usted toma el fósforo, ¿No es cierto? Y la frota contra la caja, ¿No es cierto? En la caja hay un lugar, dependiendo del tipo de fósforo, si es fósforo rojo o fósforo blanco. Y la fricción provoca que ese fósforo se encienda, ¿Sí o no? ¿Ok? Ya. Entonces, esa fricción, mis queridos chicos, es la que vamos a estudiar. La fricción, entonces, es la fuerza que resulta de la interacción de dos cuerpos. ¿Ok? Cuando dos cuerpos interaccionan o se juntan o se unen, es como cuando usted pone, ¿No es cierto? Está su libro de física ahí. Usted pone su mano y usted quiere bajar la mano. ¿Ha intentado hacer eso? No. Pues no lo haga, porque si no se rompe el... Si ve como se dobla el libro, se puede romper, así que no. ¿Por qué? Porque la mano se pega y es muy difícil, ¿Ok? Bajar, ¿Sí? Eso quiere decir que entre nuestra mano y nuestro libro hay una fricción. Cuando se le mueve y va sonando o va haciendo lo que sea, hay una fricción, mis queridos chicos. Y esta fricción depende de varios componentes o de varias situaciones. Entonces, ¿Cuáles son estas? Vamos a ver dónde está, dónde está, dónde está. Estamos por... Aquí estamos avanzando muy lento. Ok. Estamos por aquí. Mira. Cuando nosotros empujamos, ya sea una mesa, ya sea lo que sea, lo que a usted se le ocurra empujar dentro de su carro. ¿Ok? Ahí también interactúa o ahí también se desarrolla lo que nosotros conocemos como fricción. ¿Ok? ¿Qué es entonces la fricción o también denominada fuerza de rozamiento? Es entonces, es aquella que existe entre la superficie en contacto y el cuerpo en movimiento o reposo. Básicamente, en cristiano, es la interacción que existe entre dos cuerpos. ¿Ok? Sí, entre la superficie de un cuerpo y la superficie del otro. Lysen, cuénteme. ¿Puede repetir también cómo era conocido? Fuerza de rozamiento. Ya, muchas gracias. Ya, chévere. Así se llama. De hecho, así se llama el capítulo de la página 28 de su libro. Fuerza de rozamiento. O también se llama fuerza de fricción. ¿Ok? O se lo conoce como fricción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros, en cualquier, bueno, en cualquier motivo, chicos, de cualquier manera, nosotros vemos que esta fricción depende de varios factores. Primero, depende de la rugosidad del cuerpo. Es decir, de la superficie del cuerpo. ¿Ok? De la superficie del cuerpo depende del material del que está formado. Depende del peso o de la atracción que tiene el cuerpo hacia el otro cuerpo. y de la fuerza que es ejercida. ¿Ok? Sí. De cuatro factores principales depende este, esta fuerza de rozamiento. Sin embargo, para efectos de la fórmula, para poder calcular esta fuerza de rozamiento, se ha determinado, y se determinó que me robaron el, el esfero. No sabemos también, pero. Ok, está ahí. Voy a utilizar otro. Permítanme un momentito, chicos. Voy a utilizar otro. Ok. Les decía, mis queridos chicos, que para efectos del estudio, nuestros queridísimos amigos, los físicos, no tenían nada más que hacer que molestarle la vida a los chicos de segundo de bachillerato, hicieron o determinaron la fórmula de la fuerza del rozamiento o la fuerza de fricción, como una fórmula muy simple. New por fuerza normal. ¿Ok? En otros libros usted va a encontrar la fricción o fuerza de rozamiento es igual a new por normal. ¿Ok? ¿Sí? Entonces van a encontrar de estas dos formas. New por fuerza normal o new por normal. Ahora, este new de aquí, o esta U que está aquí en cursiva, se llama, esta new se llama el coeficiente de rozamiento. Ok. ¿Qué es este coeficiente de rozamiento, chicos? Usted ve esta new y dice, pero esto no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué es este coeficiente? Es el coeficiente que existe o es un rango o es un valor que se ha calculado que existe o que se puede calcular que existe en la interacción de los cuerpos. Es más, si usted ve en su página 29 del libro, hay una pequeña tabla de ciertos coeficientes de rozamiento que ya han calculado. ¿Ok? Miren, cuando por ejemplo ponen cobre sobre acero, han calculado dos tipos de coeficientes de rozamiento. Vamos a hablar de esos dos. ¿Ok? Miren, acero sobre acero son estos, aluminio sobre acero son estos, caucho sobre concreto son estos dos, madera sobre madera son estos dos, madera encerada sobre nieve húmeda y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, mis queridos muchachos, prestaránme mucha atención. El coeficiente de rozamiento es lo que nos va a dar realmente cuál es la fuerza de rozamiento. Y se multiplica por la fuerza normal. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si habíamos visto en la clase anterior, habíamos visto la normal, ¿Qué decía la normal, mis queridos chicos? ¿De qué hablaba la normal? A ver, ¿Se acuerdan? ¿Qué era una fuerza? ¿Se acuerdan? Vamos. Señorita Carrera, ¿Se acuerda una característica de la normal o de la fuerza normal? ¿Hablamos la clase anterior? Yo no estuve en la clase anterior. Estoy justificada. Ok. Señorita Armas. ¿Qué es la fuerza magnética? Perdón, no escuché nada. Perdón, la fuerza magnética. No hablamos de magnética. Señorita Herrería. ¿Vicente? No la escuché. ¿La fuerza normal, verdad? Sí. Que dependía de otra fuerza. Otra fuerza para... Que dependía de una fuerza ahí. Es que era entre dos... Era entre dos objetos. Ya. ¿Pero de qué fuerza dependía? Tranquila, tranquila. A ver. Básicamente dependía del peso, ¿Se acuerda? Ya, ok. Básicamente, mis queridos chicos, dependía del peso. ¿Ok? Entonces, y era siempre perpendicular al plano. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si nosotros ya sabemos o sabemos calcular la fuerza normal, podríamos en teoría calcular la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Con esta fórmula. Bueno, son las dos, son las mismas, ¿no? Con esta fórmula que tenemos ya nosotros aquí. Ahora, el coeficiente de fricción o el coeficiente de rozamiento, que es esta U, con... Que es esta U con... Que es esta U manuscrita. ¿Ok? Esto, mis queridos chicos, difícilmente usted va a tener que calcular. Porque generalmente en los ejercicios, usted está... O usted tiene esta fuerza de rozamiento como un dato. ¿Ok? La señorita monta, no sé en dónde está, pero parece comercial de shampoo, así con el cabello volando. No sé dónde está, pero está haciendo perder la concentración. Como ya tengo una cámara donde les veo a todos, veo que está así. Digo, rayo. Está grabando un comercial de Guayalapón. Ok. Muy bien. Entonces, mis queridos muchachos, este coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción, como les había dicho, generalmente usted no lo va a tener que calcular. ¿Ok? Lo que usted va a hacer es recibirlo como un factor. Ahora, el coeficiente de rozamiento existe en dos coeficientes de rozamiento. Un coeficiente de rozamiento llamado estático, que vamos a llamarlo U sub E, y un coeficiente de rozamiento cinético, que vamos a llamarlo U sub K. Sub K. ¿Ok? ¿Por qué cinético, profe, y le ponemos K? ¿Por qué no le podemos poner C? Porque cinético viene del inglés kinetic, y kinetic viene con la K. ¿Ok? Sí. Es por eso que se le pone sub K. Ya. Cinético. ¿Ok? Listo. Entonces, ambos, o los dos, dependen de varios, o sea, se refiere a varios, a dos estados, de el cuerpo. El coeficiente de rozamiento estático, realmente menciona, o se menciona, al coeficiente de rozamiento, cuando el objeto está detenido. ¿Ok? Cuando el objeto está detenido. Cuando, por ejemplo, usted está con su cruz, ¿no es cierto? Y está pasando por un parque, y ve una piedrota, y quiere demostrarle lo fuerte que es usted, y va y quiere mover la piedra, empuja la piedra, y no se mueve para nada. ¿Cierto? Eso es porque usted está empujando, y la piedra no se mueve, está sobre un, sobre una superficie, y esa piedra no se mueve, ni por más que usted haga fuerzas, todas las que usted quiera. ¿Ok? Eso es estático, cuando el cuerpo no se mueve. ¿Sí? Entonces, esto significa cuando el cuerpo no se mueve. Pero digamos que ahí viene un, los del municipio, y cogen la piedra, le amarran con unas sogas, a un tractor, o lo que sea, y aceleran, y la piedra se mueve. Ahí, cambia, a un coeficiente de rozamiento cinético. ¿Ok? Es decir, cuando el cuerpo está en movimiento. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, estático, cuando el cuerpo no se mueve, y cinético, cuando el cuerpo se mueve. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Pilas chicos. Entonces, nosotros tenemos esos dos tipos de coeficiente de rozamiento. Obviamente, siempre el coeficiente de rozamiento estático, va a ser más grande, que el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Ok? Este va a ser mayor. ¿Ok? Así. siempre el estático va a ser mayor que el cinético. Porque el estático es cuando el objeto no se mueve, entonces está ofreciendo una resistencia bastante fuerte. y después cuando ya se mueve, ya no ofrece tanta resistencia. Entonces, por eso el coeficiente de rozamiento se hace más pequeño. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? No. Ninguna. Seguro. ¿Está todo entendido, chicos? ¿Sí? Podremos hacer un ejercicio para aplicar esto. Vamos a hacer con este ejercicio. Ya supongamos que usted tiene un bloque de cobre ¿Cierto? De 300 kilos. No sé por qué se le ocurrió comprar un bloque de cobre de 300 kilos, pero se compró. ¿No es cierto? Porque el que tiene plata hace lo que le da la gana. Entonces, su bloque está sobre una plancha de acero. ¿Ok? Está ahí. Lo que quiero calcular, entonces, es la fuerza de rozamiento, en este caso, estática. ¿Ok? La fuerza de rozamiento estática. Si quiero calcular la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción estática, voy a necesitar el coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a calcular la fuerza normal? La fuerza normal yo voy a calcular en este caso, primero, calculando el peso. ¿Ok? Entonces voy a calcular el peso, que es igual a masa por gravedad. ¿Verdad? ¿Sí? Ya habíamos visto esta fórmula, ¿Sí o no? Sí habíamos visto esa fórmula, ¿Verdad? Entonces, la masa, en este caso, son 300 kilos, ya habíamos visto que la masa es en kilogramos, el peso es en newton, y esto por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Lo que voy a hacer es multiplicar 300 por 9,8, y esto me sale, ahí estoy, pin 2,940. Entonces, mi peso, va a ser igual a 2,940 metros. ¿Ok? Como el cuerpo está en reposo, no hay nada, recuerden que la normal está hacia arriba, y está ejerciendo una fuerza, igual, hacia la fuerza que está ejerciendo hacia abajo, y la fuerza que está ejerciendo hacia abajo, es el peso, entonces, la fuerza normal va a ser exactamente la misma. Entonces, fuerza normal, es igual a 2,940 metros. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya tengo esto. Entonces, fuerza de rozamiento estática, es igual al coeficiente de rozamiento estático, por 2,940 metros. Ahora, el coeficiente de rozamiento estático, entre el cobre, y el acero, les dije que era el cobre, encima de una plancha de acero, es 0,53. Entonces, aquí usted ve una UE, que significa, coeficiente de rozamiento estático, y aquí una UK, que significa, coeficiente de rozamiento dinámico. Entonces, vamos a escoger el estático, porque eso nos está pidiendo. ¿Ok? Vamos a coger entonces, 0,53. Entonces, fuerza de rozamiento estática, es igual a 0,53, por 2,940 metros. Y a la final, mis queridos chicos, voy a multiplicar, 2,940, 2,940, por, 0,53. y me sale, 1,558.2. Entonces, mi fuerza de rozamiento estática, va a ser igual a, 1,558,2. ¿Ok? Newton. ¿Ok? Proje, ¿Para qué me sirve este dato? Me sirve para algo muy importante chicos. Si es que yo quiero mover, este bloque, ¿Ok? Yo voy a necesitar, escuchárame muy bien, mínimo, ¿Ok? Más bien dicho, para mantenerlo ahí, yo voy a necesitar, 1,558 newtons, de fuerza, hacia un lado, y aún así, no movería el bloque. Si yo cogiera, 1,559 newtons, ahí rompería, esta, esta, la posición del bloque, y ahí recién se comenzaría a mover. Porque en ese momento, he, roto, ¿No es cierto? He, superado, mi fuerza, de rozamiento estática. ¿Ok? Esto sirve, para saber, cuánto yo de fuerza necesito, para mover ese bloque. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Hasta ahí. ¿Me entendieron chicos? Por favor, si es que alguien no me entendió, dígame profe, no le entendí, y vuelvo a explicar. Bueno, creo que todos me entendieron. Muy bien. Entonces chicos, les voy a mandar un deber grandísimo, de la página 30 y 31, no mentira, no es verdad. Como Mercedes está en la playa, así, disfrutando del sol, playa y la arena, este, no les voy a mandar deber el día de hoy. Pero sí, mis queridos chicos, la próxima clase, que vamos a hablar de inercia, esa es una clase súper importante. Así que, desde ahí chicos, vamos a aplicar todo lo que hemos visto hasta hoy. Ok. Y nos vamos a lanzar desde ahí, a hacer muchos ejercicios, y ahí sí vamos a trabajar, pero brutalmente. ¿Qué dijo Newton? A ver, ¿Qué dijo Newton en una de sus leyes? La ley de inercia. Dice, Newton dijo lo siguiente, y voy a citarlo. Todo cuerpo se mantiene en su estado de movimiento o reposo, a menos que exista una fuerza externa que cambie dicho estado. Es decir, que un cuerpo, o se mantiene en reposo, o se mantiene en movimiento. Ok. Sí, a menos que exista una fuerza que lo, que actúe sobre él, que lo detenga, o que lo empuje. Ok. Es por eso que usted, cuando va en, cuando se sube en el carro de su papá, y su papá acelera, usted se hace para atrás. Porque el auto va hacia adelante, y su cuerpo, tiende a mantenerse en el lugar, por eso es empujado hacia atrás. Y por eso cuando pega un frenazo, usted se va hacia adelante. Porque cuando el cuerpo ya está en movimiento, y usted frena, el cuerpo tiende a seguir en movimiento, pero, este, pero nada, pues, pero, tiende a seguir en movimiento, y por eso se va hacia adelante. Ok. Muy bien. Listo, chicos. Señor León, le voy a poner falta, porque estuve viendo, a ver si es que encendía la cámara, y nunca la encendió. Así que, ya tiene falta, ya. Listo, chicos, les agradezco mucho. Cuídense, nos vemos la siguiente clase. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bye. 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 Bye.